que esté muy bien, donde sea que usted se encuentre, un saludo de este servidor, soy Giovanni Jiménez, director de CulturaCR.net, politólogo, educador, gestor, y otro poco de cosas, les agradezco muchísimo que estén en esta nueva edición de Cultura Electoral 22. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema interesante con el señor Daniel González, nuestro amigo sociólogo, este educador también, y escritor también, que en varias ocasiones nos acompaña en este debate de ideas interesantes sobre algunos temas que tienen que ver con la política electoral. Bienvenido, Daniel. Gracias, Giovanni. Yo soy psicólogo. Bueno. No, yo quería ver, yo quería ver todo un rex. Lo dije muy en serio. ¿Estás pensando en algún sociólogo que le, que, no sé, que le mueve a eso? No, 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 ya me he equivocado varias veces anteriormente diciendo, ¿verdad? Que Daniel es sociólogo. Es que Daniel es psicólogo con énfasis en tema comunitario. Entonces, yo, yo al principio lo asociaba más como ligado más a la sociología, por, por la especialidad que él desarrolló. El tema, eh, está más por ahí. Y además, como le gusta el tema de la política, y está muy bien informado, y siempre sobre temas sociopolíticos, entonces, es, 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 es natural que por ahí me vaya al principio. Ahora lo dice más por molestarlo. Bueno, Daniel, entonces, a lo que vinimos, ¿verdad? Este, vamos a comentar que hemos estado leyendo, revisando los programas de gobierno de los diferentes partidos políticos, y vamos a hacer reseñas, artículos, que vamos a publicar, obviamente, culturacr.net, sobre propuestas que son llamativas, me parece que tanto por, porque son interesantes, porque pueden ser positivas, y, y solucionar problemas, y también porque algunas son definitivamente curiosas, porque a veces rayan en lo ridículo, ¿verdad? O en lo inviable, porque en el tema de la propuesta electoral casi siempre lo que debemos, y yo creo que deberíamos todos los electores pensar eso sobre la viabilidad de los proyectos. Hay proyectos que son terriblemente inviables, y bueno, hemos estado revisando con lupa, ¿verdad? Este, los diferentes temas que desarrollan los programas, principalmente hemos trabajado en tres programas, en el programa de, de, de Chávez, del partido, este, que siempre se me olvida, pero que tiene que ver con el, el progreso social-demócrata, así es. Progreso social-demócrata. Bien, Daniel, gracias. Y, este, bueno, que es un, es un programa de gobierno casi que para cumplir con el requisito, porque son veinticuatro páginas, y, y veinticuatro páginas para plantear soluciones y propuestas para un país, a mí me parece, realmente, obviamente, es muy descuente. Después, hay uno de trescientos veintisiete páginas, que es el otro que estoy revisando del Partido Republicano Social Cristiano, del doctor Hernández, Rodolfo Hernández, y, este, estoy bien, estoy descubriendo como que es un refrito del programa anterior, pero bueno, ahí lo vamos a ir desarrollando, poco a poco, también he revisado el, el programa del Partido Acción Ciudadana, también parte del, parte del programa del Partido Liberación Nacional, y poco a poco vamos a ir ampliando en estos tres meses, pues ya estamos a tres meses de las elecciones, hoy es siete noviembre, hoy es el día de la democracia costarricense, es también muy importante resaltar ese punto, porque estamos aquí hablando precisamente del proceso democrático, estamos a tres, a, a menos un día, tres meses menos un día, porque las elecciones son el seis de febrero del año dos mil veintidós. Sin embargo, el tema de hoy no tiene que ver con eso, sino que queremos conversar, Daniel, y este servidor como usted, sobre el tema del, de la pandemia, de las vacunas, y de la salud pública, que es el tema que obviamente, no sé, en el último año y medio, más de año y medio en el que ha durado esta pandemia por COVID-19, ha sido el tema medular, tema insistente, transversal, en la política principalmente. Bueno, ¿por qué? Porque lamentablemente el tema fue politizado, porque un tema que era de salud pública, que incluía tomar medidas de salud pública, al principio se hizo exitosamente, teníamos varios datos a nivel mundial en los que éramos incluso ejemplo de cómo esas medidas se habían tomado con la celeridad, con la prontitud necesaria, y ya luego se politizó y se convirtió en una batalla sin cuartel, en la que, bueno, surgieron los antipandemia y surgieron los antivacunas, posteriormente, que son parte incluso de un movimiento mundial, ya de eso les va a comentar con más detalle Daniel, de un movimiento mundial, que bueno, por diversas razones existe. En Costa Rica hemos detectado que principalmente es un movimiento antigobierno, es decir, un movimiento que se opone a todo aquello que haga el gobierno, pero en los últimos meses ha sido principalmente por el tema electoral, es decir, hay una creencia que además se reitera en todos los procesos electorales, hace cuatro años, hace ocho, dos, etcétera, de que atacando el gobierno, de que destruyendo lo poco o bueno que puede hacer un gobierno, eso le va a generar réditos electorales a la oposición o a los opositores. En el pasado, en un contexto de bipartidismo, pues evidentemente era destruir la liberación porque la unidad quería gobernar y viceversa. Luego se rompe el bipartidismo, viene el multipartidismo, principalmente con la incursión del Partido de Acción Ciudadana, que era mucho más fuerte, y se maneja también esa dinámica de que el gobierno que está en funciones está haciéndolo mal y atacando el gobierno, incluso tenemos que decir, ser claros, que esto ha sido una dinámica de todos los partidos políticos, el PAC también atapó muy fuerte al gobierno de Laura Chinchilla y al gobierno de Oscar Arias en su momento por razones ideológicas. No tenemos, no tenemos multipartidismo, Giovanni, tenemos megapartidismo. No, ahora es que hay su viva, precisamente, Daniel, en este momento, obviamente. Tenemos veintisiete partidos, Giovanni, son demasiados. Estas elecciones superan el multipartidismo y lo convierte, como bien dice Daniel, en el megapartidismo, es decir, la fragmentación, los veintiséis partidos políticos que al final lograron inscribirse, el de Camilo Rodríguez tenía las asambleas vencidas y fracasó en eso, pero hay veintiséis a nivel nacional. Parece que el de Vivian, parece que el de Vivian, que sea también, o no, ellos lo que fue, fue que no presentaron los formularios a tiempo. Aparentemente hay dos menos, pero bueno, todavía no se sabe si la apelación pegará. Esperemos saber qué nos confirma el Tribunal Supremo de Elecciones, por lo pronto se van a hacer veinticinco o veintiséis candidatos. Pero Giovanni, nosotros tenemos que inventar un término nuevo para Costa Rica, porque yo creo que ningún país del mundo tiene tantos partidos, digamos. Bueno, Perú, Perú tuvo cualquier cantidad. Sí, casualmente, por eso tiene tanto problema, ¿verdad? Tres presidentes en un año, la vez, hace poco. Pero en las elecciones anteriores, Daniel, lo que pasa es que, mira, los partidos políticos finalmente tienen problemas con bipartidismo, con multipartidismo, o como estás diciendo vos, con megapartidismo. Lo que pasa es que sí, claro, la fragmentación es muy problemática, definitivamente va, ya tendremos que hablar, tal vez, con una asamblea tan fragmentada, porque eso sí, definitivamente tiene, determina el trabajo legislativo. Lo que, a lo que yo quería enfocarnos, Daniel, digamos, para no perder el hilo de la compostura, es que definitivamente yo quería ver si estos tres meses, previo a las elecciones nacionales, el tema de la pandemia va a seguir utilizándose, va a seguir permeando el debate electoral. Vamos a ver un asunto acá. Vos mencionabas el tema de las vacunas. Ok. Es cierto que hay un movimiento antivacunas mundial contra todos los tipos de vacunas, ¿verdad? Prácticamente todas. Pero hasta cierto punto sigue siendo marginal, es un poco como el movimiento de los terraplanistas, ¿verdad? Siempre hay gente que le gusta llevar la contraria, que le gusta sentirse especial, porque es muy malota y no le hace caso a lo que piensa la mayoría. Entonces siempre hay gente que le gusta decir, ah, sí, yo creo que la Tierra es plana, ah, sí, yo creo que el hombre nunca fue a la luna, etcétera. Porque, de ahí, sienten que con eso son especiales y son únicos y diferentes, ¿verdad? Pero no es tanto, digamos, nunca se había visto como ahora, en parte gracias a las redes sociales y las facilidades que genera Internet, que fueran tan numerosos. Normalmente eran grupos marginales, ¿verdad? El terraplanismo data del siglo XIX y la Flat Earth Society se fundó en los años cincuenta y todo, pero antes eran listas de correo de unas cuantos decenas de personas, ahora por primera vez tienen realmente, pueden llegarle, pues, gracias a YouTube y a Facebook y a muchos otros medios, a miles de personas. Pero aún así, el tema de la vacuna, particularmente de esta vacuna contra el COVID-19, es más masivo de lo normal para, comparado, digamos, con el movimiento antivacunas en general. ¿Por qué se da esto? Bueno, vamos a ver, Joan. Hay alrededor de 40 variantes o cepas de coronavirus. ¿Ok? Ha habido la familia de los SARS-CoV-2, ¿verdad? De los coronavirus es enorme. Se conocen cepas de coronavirus desde hace décadas. Mucha gente tal vez se acuerde todavía de la última pandemia que hubo con un coronavirus fue el famoso SARS hace unos 20 años, ¿verdad? Pero, eso no lo recuerda la gente, la gente común y menos en Costa Rica, ¿verdad? Se dice que el tico tiene una memoria de tres días. Entonces, si uno tiene eso en mente y sabe que existen decenas de coronavirus y que la gran mayoría de ellos tienen una vacuna y que es más fácil agarrar algo que ya existe y modificarlo porque los coronavirus se conocen, se sabe cómo funcionan, se entienden. Por lo tanto, hacer una vacuna de algo que ya existe, que ya se va, ya existen montones de vacunas para esa familia, es más fácil tomar menos tiempo que una vacuna. Claro, el éxito precisamente del método del ARN modificado subyace a eso que estás diciendo, ya el genoma del coronavirus, del SARS en particular, ya había sido desarrollado, entonces era más fácil de investigarlo porque lo que había que, a lo que había que ir era a la variante, a la variante y entonces adecuar la vacuna que ya se había venido trabajando con el SARS, al SARS-CoV-2. Correcto. Pero vos crees que muchas personas saben siquiera eso, o han oído alguna vez de un coronavirus. No, evidentemente no, recordemos que cuando empezó el coronavirus, publicaban las cositas del ISOL, ¿verdad? De los desinfectantes que decía que mataba todos los tipos de coronavirus. Y claro, porque existen un montón de tipos de coronavirus, pero la gente asociaba que ese era el único coronavirus. Definitivamente el desconocimiento y la ignorancia es fundamental y en eso estamos clarísimos, Daniel. Para muchos de ellos, es la primera vez que oigan hablar de un COVID-19, y se asustan y dicen cómo sacaron una vacuna en unos meses de algo nuevo. Pero si yo hasta ahora oigo hablar de esas babosadas de los coronavirus, no puede ser una vacuna tan rápida, porque ellos nunca habían oído hablar de un coronavirus antes. Algo que se conoce hace 30, 40 años que existe. El caso de la pandemia, recordemos a aquel, el Superman que se tiró al tren, algo así, ¿te acordás? Que sacó el famoso video, ¿cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? Que la gente decía. Bueno, en la defensoría, en la defensoría de los habitantes lo recibieron a ese señor como con bombos y platillos, ¿verdad? Como si fuera una evidencia en el tema. Y desobedeció incluso la indicación de usar la mascarilla, para que tengamos una idea de. Bueno, es que lamentablemente la defensora de los habitantes, doña Catalina, es, ella responde a intereses políticos, pero ella está ahí por, por sectores conservadores del país. Sí, la gente debe saber, Daniel, y la gente debe saber que, que hay uno de los principales, si no el principal asesor de, 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 de la defensora de los habitantes, es un, un ex, ex ministro de seguridad, de apellido Zamora, de, que, que, que está ligado también a, a liberacionismo, a la época de la obra chinchilla. Entonces, eh, tampoco es de extrañar, ¿verdad? Se ha dicho que los asesores, por ejemplo, el sindicato de funcionarios de la defensoría de los habitantes, ha denunciado que los asesores les dan más beneficios laborales que a los demás funcionarios de planta, que son de profesionales de alto nivel y con décadas de experiencia de estar ahí. Claro, un, un nepotismo bastante eh, denunciable, sin duda. Bueno, pero ese, pero Daniel, yo, 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 el medio del asunto, el medio del asunto es que la gente oye la palabra pandemia y seguramente se imaginan muchas muertes, pero pandemia únicamente significa una enfermedad que está difundida en todo el mundo al mismo tiempo. La diabetes tiene estatus de pandemia, por ejemplo. El VIH tiene estatus de pandemia, o sea, la gente oye las palabras y no sabe qué significan las palabras, y entonces asocian o sacan conclusiones basadas en su ignorancia. Bueno, permítame contarle algo, Daniel, para ir contextualizando todo esto y llegar a las conveniencias de un tema como este. Es decir, si ese tema en las elecciones va a ser conveniente para los partidos o no va a ser conveniente. Te la dejo ahí rebotando y ahorita volvemos sobre eso. El Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, conocido como famoso CIEP, en su última encuesta que fue realizada del 22 al 28 de octubre, es decir, la semana pasada casi prácticamente y del 1 al 2 o al 3 de noviembre. Es decir, básicamente como en las últimas dos semanas estamos a 5 o 6 días de haberse aplicado esta encuesta que fue 940 personas llamadas telefónicas, como tradicionalmente con la metodología que utiliza el CIEP. El CIEP, dentro de los resultados que el CIEP aporta, es que 9 de cada 10 personas en este país consideran que las vacunas no son perjudiciales o peligrosas para la salud de las personas. Es decir, eso es un gran respaldo, es muy importante para el tema de las vacunas y evidentemente también de la vacuna contra el COVID. Es decir, hay 9 de cada 10, pero hay un 1, hay una persona que tiene miedo, hay una persona que piensa que la vacuna es dañina y que le va a hacer daño de alguna manera, poquito o mucha. Ahí están desde los absurdos que dicen que es la marca de la bestia, ¿verdad? O los absurdos de los satélites rusos y todas esas interpretaciones es terraplanistas, precisamente, Daniel, pero también hay gente que tiene miedo, que tiene miedo por incertidumbre, porque desconocen y porque a estas personas lo que les ha llegado en WhatsApp, en las redes sociales, son videos, imágenes y audios de gente que miente, de supuestos doctores o especialistas que dicen cosas o videos de verdaderos especialistas, pero cortados, tergiversados, descontextualizados, para engañar. Otro dato, Daniel, el 72% informó tener esquema completo de vacunación de los entrevistados. El 20% con una dosis, el restante con 8%, y hay un 8% que coincide un poco con el 10% de los que tienen miedo de la vacuna, que dicen no haberse vacunado. Es decir, hay un 8% que no dicen, ¿verdad? Dentro de la encuesta, ojo, que los datos oficiales, en realidad, si no, andan por ahí, ¿verdad? Los datos oficiales dicen que con al menos una vacuna estamos con el 87% del país ya vacunado. Es decir, que estamos hablando de que hay una de cada 10 personas en este país que no se quiere vacunar y está poniendo en grave riesgo su salud. También la encuesta logró determinar que 7 de cada 10, ojo, aquí ya aumenta, de las personas están de acuerdo con hacer obligatoria la vacuna contra el COVID. Es decir, hay tres personas de cada 10 que no está de acuerdo con la obligatoriedad, que ese es el tema más reciente. El último tema que se, digamos, que se daba más en el debate electoral. Porque hay gente, los libertarios, por ejemplo, la gente más liberal o neoliberal que creen más en el individualismo, en los derechos de las personas, indistintamente de sus responsabilidades. Con la sociedad, estas personas normalmente han estado empujando por esa mal llamada libertad. Porque todos sabemos que finalmente la libertad nuestra llega hasta donde perjudica a los demás, hasta donde la libertad de los demás se puede ver perjudicada. Y en estos casos, en los que se busca una inmunidad de rebaño, se busca una inmunidad colectiva, llamémosle así, porque un día esto se escucha a una persona que se ofendió porque alguien escribió que era una inmunidad de rebaño, y dijo, yo no me considero ningún animal. Bueno, una inmunidad comunitaria, entonces, para que no nos pongamos muy sensibles. El 66% de los entrevistados respondió que apoya las restricciones, además. Ojo. Es decir, dos tercios de la población de este país apoya las restricciones. No es que la mayoría del pueblo, como dicen normalmente en redes sociales, es que el pueblo no quiere restricciones, es que el pueblo no apoya la restricción vehicular, perdón, es que el pueblo no apoya la vacunación, etcétera. Los datos son contundentes, y es la Universidad de Costa Rica y es la institución más seria, este, que realiza este tipo de estudios de este país. El restante piensa lo contrario, por supuesto, el 34% no está de acuerdo con las restricciones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Según el estudio del CIEP, y con esto termino y te paso la batuta. Es decir, en la mayoría de los costalicenses apoyan las medidas que se han implementado para combatir la pandemia por COVID-19. Apoyan la vacunación, no en gran mayoría la obligatoria, y apoyan la restricción, tampoco en la gran mayoría, pero sí, o sea, 66%, si llevamos esto a referéndum, un 66% es un triunfo gigante. No como el de 52, 48 que se dio con el TLC. Si llevamos al referéndum que las vacunas, pues un 90% es fundamental. Un 70% sobre la obligatoriedad le da todo el permiso, la legitimidad al gobierno, al Ministerio de Salud, a la Comisión Nacional de Emergencias y todas las autoridades que tienen que ver con el combate de este virus, les da todo el permiso para hacer y seguir haciendo lo que han hecho, porque en todo caso, se supone, los estudios de la Universidad de Costa Rica también y otros, el Estado de la Nación, por ejemplo, han determinado claramente que las restricciones disminuyen el contagio y que estas medidas, además de uso mundial, son efectivas para evitar muchísimas muertes. Entonces, la gran pregunta que te hago, Daniel, con estos datos, ¿vale la pena para los candidatos seguir con la cantaleta, con la perorata, con el relato electoral o político electoral de la pandemia para ganar votos? ¿Cuántos votos ganarían? El del 30% que no apoya la obligatoriedad, el del 10% de los antivacunas. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, hay que recorrer varias cosas. Una es que las redes sociales pueden darnos, y los mismos, los mismos candidatos pueden ser víctimas de eso, pueden darnos una falsa medida de la realidad, porque ellas pueden generar, por ejemplo, lo que podríamos llamar echo chamber effect, o efecto de cámara de eco. Entonces, si alguien es antivacunas, normalmente va a tener gente antivacunas, el mismo algoritmo de Facebook, que bien sabemos, hace poco se denunció por varios informantes, ¿verdad? Que se soltaron la lengua, que Facebook sabe de esas cosas. Facebook sabe que hayan, utilizan su, su plataforma para difundir el odio, para difundir ideas extremistas, o de extrema derecha, o racistas, o supremacistas, etcétera. Yo siempre he creído, entre paréntesis, que Facebook, como red social, es culpable, y es cómplice, es cómplice, a sabiendas de. Pero lo escuchábamos, pero ya lo confirmamos, es que digamos, ya se, ya se, ya se sacó la luz, que ellos sí estaban informados de eso, pero se hacían de la vista, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que piensa que sus candidatos, que su candidato es el que va ganando, y cuando llega una encuesta seria, llegan y dicen es que esa cochinada encuesta no funciona, o es que las encuestas mienten, o es que las encuestas, etcétera. Bueno, sí, hay encuestas que sí, ¿verdad? Uno tiene serias sospechas de manipulación, de falsedad. Hay algunas encuestadoras que son como, algunas encuestadoras que son como las elecciones en Nicaragua, que ya se sabe quién, quién va a ganar. Sí, 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 que siempre, 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 no, no, qué chiste lo de Nicaragua, hoy también 7 de noviembre, día de la democracia costarricense, y precisa y curiosamente, paradójicamente, en Nicaragua, nuestro vecino del norte, la democracia, nada. Es decir, despedazaron la democracia. Las elecciones, una falsedad total de elecciones en medio de un régimen dictatorial. Esos ocho elementos, ¿verdad?, coyuntural, que estamos viviendo muy triste para, para, pues, para, obviamente, para los amigos nicaragüenses, para todos los costarricenses que provienen de familias nicaragüenses, que ya tal vez están incorporados a Costa Rica, pero que se queda clarísimamente en evidencia. Es decir, no, no hay una persona racional en este mundo. En todos los gobiernos han condenado totalmente lo actuado por el régimen Ortega Murillo. Pero, Daniel. Hasta, yo me pareció escuchar que hasta en la OEA hubo una condena unánime, que hasta Venezuela votó en contra, ya es el colmo, ya es el, ya es el extremo, digamos, es como. Imagínense, imagínense. Sí, sí, no, no, Nicaragua es patético, es chiste, es, es, es doloroso, ¿verdad? Porque es, es que es, y además llueve sobre mojado, ¿verdad? Nicaragua llueve sobre mojado. Entonces, pero Daniel, volvemos a las elecciones nuestras. Pero muchos dirán, muchos dicen, el dictador Carlos Alvarado en redes sociales. Muchos dicen, la dictadura sanitaria de Cepolito y de Carlos. Póngase serio, muchacho. Veintisiete candidatos, veintisiete candidatos presidenciales, y hay gente en Costa Rica que dice que es un dictador, es increíble. Pero volvemos al punto. El gobierno costarricense siempre es impopular pasados tres, cuatro años, es decir, cuando cuando ya va terminando, siempre se hace impopular. El porqué de esto, pues es. Leíste el artículo que te puse por ahí, hay un ciclo, ¿verdad? Sí, hay un ciclo. Muy interesante. Eso es algo que ya hemos analizado y no tiene sentido repetir, pero genera que un sector de la población diga, si el gobierno me está diciendo, y es algo que uno puede ver en, no solamente en el tema de la pandemia. Nosotros vemos que el gobierno, sale una noticia que debería alegrarnos a todos, ¿verdad? Que dice el gobierno de Costa Rica va a luchar contra el cambio climático. Y las respuestas son negativas. Las respuestas son, farsante, populista, bla, 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 bla. Y sale, el gobierno quiere quitar el impuesto tal. Farsante, ¿cómo decís eso? Si nos metiste un montón de impuestos, de otro montón. O sea, siempre la gente reacciona mal. El primero puede decir, vamos, el gobierno anuncia darle un millón de dólares a cada huérfano y a cada viuda que las reacciones van a ser negativas en este momento. Daniel, pero precisamente de eso estás hablando, ¿no? Ese tipo de reacciones son de las redes sociales, no necesariamente de la realidad. No necesariamente de la realidad, pero los candidatos pueden ser engañados por las redes sociales porque son seres humanos, entonces. De redes sociales, claro. Algo que hemos hablado en otro, porque ahora vemos a muchos populistas ahí diciendo, ¿verdad? Y veíamos los de Figueres, Araya y Fabricio, ¿verdad? Que han dicho que ellos no van a tener restricciones, que no van a pedir el QR y toda esta cuestión. Ok. Algo que habíamos mencionado, eso es para jalar votos, por supuesto. Algo que habíamos mencionado antes es que una cosa es decir, ¿verdad? Una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. ¿Verdad? Eli Feinzak puede decir en campaña que él va a quitar 90 impuestos. Si queda presidente, ¿verdad? Ya veremos si con déficit fiscal puede quitar 90 impuestos, ¿verdad? Y va a decir, a la pucha, ¿verdad? Voy a tener que incumplir esta promesa. Con una deuda, con una deuda externa y pública como la costarricencia. Pues sí, voy a tener. Es cuando yo hablaba de las propuestas que son inviables. Claro, voy a decir, ahora, ¿qué hago? Ahora voy a tener que romper esta promesa o me quedo sin plata para pagar salarios y aguinaldos y. Y después viene la impotabilidad. Y a la inversa también, ¿verdad? Villalta puede decir que él no va a renegociar convenciones ni a cerrar instituciones, ¿verdad? Pero después vamos a ver que si quedara presidente. El problema es que eso es muy fácil, ¿verdad? Porque porque se han opuesto a los préstamos y he escuchado a Villalta repetidas veces oponerse a todos los préstamos con organismos financieros internacionales. Eso es parte de la entamiaje ideológico de un partido como el Frente Amplio. Pero ¿cómo van a financiar al Estado costarricense con un déficit fiscal y con una deuda externa como esta? Sin cerrar y manteniendo todas las instituciones y todos esos privilegios que los sindicatos establecen. Solo recaudando mejor. Este último gobierno hizo una excelente recaudación y ha podido. Y estamos cerrando con, después dicen que somos unos focas ahí para Glovers, ¿verdad? Pero estamos cerrando con superávit, algo casi inédito. Pero, pero, pero digamos, decir cosas en campaña es muy fácil, pero ya después en la presidencia es muy difícil cumplir buena parte de lo que se, lo que se promete. Y lo mismo va a pasar con este caso. Si ganara uno a los candidatos que dice que no va a poner restricciones o que las va a quitar o que no va a pedir el QR, etcétera. Es lo que decía. Que lo cumpla son otros 100 pesos porque volvemos, ahí va, va a pasar dos cosas. O, o, que se suben los casos un montón y se le sale las manos y va a decir a la pucha, ¿ahora qué hago? ¿Qué dice? María Luisa Ávila, la ex ministra de salud. Los asesores le van a decir, no, jamás usted no puede hacer eso y va a tener que decir, bueno, voy a incumplir esta promesa de campaña. En la realidad no lo pude cumplir. Es que ni siquiera se dice, se pasa por encima. María Luisa Ávila, o sea, se omite y ya se hace lo loco. Bueno, fue una promesa que hicimos en un momento, no sabíamos que iba a suceder lo que iba a suceder después. Y claro, ey, usted puede hacer propuestas y promesas eterispárimos sin saber qué es lo que va a crear después, pero es irresponsable. Y lo que te digo, insisto, María Luisa Ávila, la ex ministra de salud de Don Oscar Arias y de buena parte del gobierno de Laura Chinchilla, le dijo a Figueres, lo que usted está haciendo es politizando la salud pública y eso está muy mal, porque usted no sabe si el próximo año, apenas empezando el gobierno, hay una nueva variante y necesitamos una nueva vacuna. Y necesitamos hacer totalmente nuevas restricciones porque la variante es no solamente más contagiosa, sino más infecciosa. Y entonces vamos a ver un montón de muertos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar que la gente se muera? Porque usted dijo en campaña que la economía era prioridad que la salud. Pero la gente, si le gusta, son cantos de sirena, ¿verdad? Un pulso populista. Ahora, hay que entender que las restricciones, volvemos al punto, si es cierto, o por lo menos es al velo racional creer en una encuesta científica, estadística, que la ciencia es lo que nos permite conocer la realidad de la forma más exacta posible. Es decir, una encuesta científica hecha por estadísticos profesionales, expertos, como son los de la UCR, nos dice más de la realidad que las redes sociales. Pero no deja de ser cierto que hay sectores de la población que están muy en contra de estas restricciones, sea porque tienen comercios y no les gustan las restricciones, sea porque simplemente están en contra. Hace poco mencionaba en un grupo que hay tres o cuatro grupos principales que están en contra de las restricciones y están en contra en general de estas medidas, que son los religiosos, principalmente evangélicos neopentecostales, porque para ellos todo esto es parte de una parte de su cosmovisión, de su de su mitología religiosa, que en algún momento va a haber un gobierno mundial del anticristo que va a poner estas restricciones y si a vos en las iglesias te están diciendo desde hace décadas, dice la Biblia no podrán comprar ni vender sin la marca la bestia, ¿verdad? Y llega un gobierno y te dice vamos a poner esta marca para que puedan comprar y vender y obviamente se asusta. Dice, les paran los pelos, ¿qué van a decir? Yo empatizo, digamos, yo como psicólogo, y tienen razón en asustarse, es decir, si te han estado metiendo eso en la cabeza y llega algo parecido, ahora se van a asustar. Pero es un sector que está en contra de los gobiernos en general porque para ellos es la antesala de lo que en sus creencias es el reino del anticristo y bueno, todo eso es el apocalipsis. El grupo dos son los sectores de extrema derecha, digámosle extrema derecha estatista conservadora, digamos, que son antigobierno, ¿verdad? Más que todo porque son fans de Trump, de Bolsonaro y de todos estos sectores que están en contra de las que no aplicaron restricciones durante sus gobiernos y bueno, con las consecuencias sociales y humanitarias que esto trajo, ¿verdad? Pero hoy en día vivimos en una sociedad donde una parte de la población dice, si el que me cae mal dice A, yo digo B. Entonces vivimos en una sociedad donde el que dice, como yo odio a Joe Biden porque es un progre y odio a Carlos Alvarado porque es un progre y odio a Manuel Macron porque es un progre y a Ángela Merkel, etcétera, como ellos están a favor de las restricciones, yo estoy en contra. Como ellos están a favor de luchar contra el cambio climático, yo estoy en contra. No diría que a la inversa no sucede porque también sucede, pero bueno, para efectos del programa de hoy, ese sector simplemente dice, todos los progres están a favor de las vacunas, yo estoy en contra de las vacunas. Es una cuestión meramente de reflejo. Otro sector es el sector de extrema izquierda o de izquierda, porque también yo he visto frente a amplistas antivacunas, yo he visto frente a amplistas que están en contra de lo de la QR y toda esta cuestión, que para ellos las farmacéuticas son grandes megacorporaciones neoliberales, ¿verdad? Que están lucrando con sus negocios y para ellos los gobiernos en la misma situación, solo que para ellos son gobiernos neoliberales, vendidos a las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, para ellos es que Carlos Alvarado y hoy Biden son neoliberales, ¿verdad? Tratando de oprimir al pueblo. Y finalmente, los sectores que vos mencionabas también, los liberales, que ellos tal vez sean los que lo hacen de una manera menos emocional, porque ellos simplemente dicen, nosotros estamos en contra del Estado, punto. No queremos que el Estado obligue a nada. No, pero además... Y muchos dicen, nosotros estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con vacunarnos, estamos de acuerdo con que haya vacunas, no somos anti-ciencia, tal vez son los más, los más racionales o los más moderados, pero ellos por ideología dicen, pero no queremos que el gobierno deliga a nadie cuando se tiene que o no. Por eso te digo, ahí hay dos elementos, primero que son anti-Estado y segundo que son pro-mercado. Entonces, todo aquello que afecta el mercado, la dinámica del mercado, que es la dinámica fundamental de la economía capitalista, no estoy de acuerdo. Pero además, hay detrás de eso, Daniel, porque lo que lo que acabas de decir es excelente. Estos cuatro grupos, miren, no le quito ni le pongo nada. Lo acabas de decir con suma precisión. Estoy completamente de acuerdo. Pero además, en el caso de los liberales, hay una consideración, el individualismo. Es decir, ellos creen más en la capacidad del individuo de generar, producir y crecer, que en la capacidad colectiva. Entonces, todo aquello que genera una cuestión pandémica, que implica toda la colectividad, una cuestión de salud pública que implica necesariamente la colectividad, porque todos nos mezclamos. Es una cuestión muy difícil para ellos tolerar, de tolerar la verdad. Es decir, la van a tolerar cuando cuando posiblemente sus propias vidas estén en riesgo. Los otros grupos son son estatistas, de alguna manera, son colectivistas, a su manera, ¿verdad? Porque, digamos, los grupos religiosos los izquierdistas, la gente más socialista de izquierda, claro. Bueno, yo creo que ya esto lo hemos desarrollado, Daniel. Los mismos grupos de, digamos, los mismos conservadores tipo Bolsonaro son estatistas también, nada más que son estatistas conservadores, es decir, son estatistas. Son estatistas según les convenga. Según les convenga, exacto. Sí, lo que pasa es que Bolsonaro es muy neoliberal. Yo no creo, yo no veo en Bolsonaro un estatista, pero, pero, eso es otro, eso es una cosa que no nos vamos a decir. Es otro tema diferente. Sí, sí, pero bueno. Pero es lo que yo quiero preguntarte, te dejé la bola picando hace un rato para terminar con esto. Es conveniente, vea. Sabemos, bueno, Figueres, déjeme introducirlo y ya le paso la batida. Figueres hizo este anuncio que para muchísima gente fue de muy mal gusto y fue ampliamente criticado y rechazado. El, 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 el anuncio donde pone, ¿verdad? Lo de la reciculito y se prohíbe con respecto a lo de las restricciones. Y justo en un mal momento, ¿verdad? Porque el tema de las restricciones, decíamos que el 66% de las restricciones lo apoyan hoy. Hace tres meses, hace seis meses, el año pasado, el apoyo era superior, ¿verdad? Pero si lo contextualizamos, lo ponemos en esta coyuntura. Entonces, él valiéndose del tema de la pandemia, antigobierno viene y pone este anuncio y generó una reacción muy adversa. Se vio, es que yo, mira, yo revisé las redes y en Facebook, en Twitter, en Instagram, la gente se volaba, memes, WhatsApp, fue masivo el rechazo que hubo a este anuncio de Figueres y uno, normalmente esas cosas no suceden, porque ahí siempre hay un grupo que está a favor y otro en contra, pero aquí digamos que fue el 9 a 1, por decir algo. Fabricio Lóvarado es otro que ha venido utilizando, ya lo sabemos, ahí está el primo, ¿verdad? El cantante, ¿cómo se llama? Que ha dicho en su Facebook cosas terribles sobre la pandemia y sobre las vacunas. Toda esta gente religiosa que ha reproducido, como bien lo decís, lo de la marca de la bestia, pero además este otro, una serie de creencias absurdas sobre el tema de la vacuna, que no están basadas en hechos científicos. Además, entonces, estos grupos reaccionarios, que vos hablabas de los antivacunas, y tal vez en esos grupos, yo no sé si habría que meter a estos que hacían protestas y bloqueos dentro de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Es un grupo de gente reaccionaria, y habría que ver, ¿verdad? Dónde se acomoda, pero que también están haciendo casa. Ahí está el diputado de este campus, ¿verdad? Que está con un partido, se llama Encuentro Nacional, si no me equivoco. Está Rolando Araya con el Patria Justa, que es gente que ha estado dentro de estos movimientos y que está haciendo. Estos grupos que estoy mencionando, les va a servir a Fabricio, a Figueres, a Rolando Araya, les va a servir insistir en este tema de la pandemia de las vacunas, es conveniente para ellos, porque yo veo, por ejemplo, a Linet, ni siquiera es un tema que menciona el Pusco, tampoco el Republicano Social Cristiano, tampoco se lo ha escuchado a Greg Bimoya, tampoco se lo ha escuchado a Chávez, y a otros candidatos que andan por ahí, a Villalta, no, Villalta siempre ha apoyado en eso, yo creo que un 100% al gobierno, tema de salud pública, bueno, Villalta es evidentemente socialista, colectivista, pro Estado, entonces, la pregunta que yo te hago, Daniel, que hace rato la hice, ¿vale ya seguir con esta penorata, o más bien va a ser inconveniente para los partidos políticos? Bueno, diría que el dilema ahí es que estos temas no se sabe nunca cómo van a evolucionar, puede ser una caja de Pandora, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un rato, qué peligroso ver a la Defensoría, ¿verdad? Legitimando muchos de estos grupos, eso es algo que se puede salir de control, puede ser algo, esperemos que no, que puede llevar incluso a la violencia, porque cuando se exaltan grupos radicales de lo que vimos en Estados Unidos con Trump, ¿verdad? En algún momento hay incluso protestas violentas, destrucción de propiedades, etcétera. Es algo peligroso, pero lamentablemente en la política tradicional, en la política más sucia, más, más, más populista, más demagoga, es muy común, es el buscar cómo jalar votos, aprovechándose del sufrimiento, del enojo, etcétera. Tal vez es un ejemplo muy radical, ¿verdad? Pero es lo que pasaba en los años 30 cuando surge el fascismo y toda esta cuestión. Es justo después de una pandemia, como fue la gripe española, es justo después de una una crisis económica, cuando Hitler, Mussolini, etcétera, empiezan a decir, ¿verdad? En sus discursos, yo les voy a, yo voy a ayudar a la gente, yo les voy a dar pan, yo les voy a ayudar a recobrar la economía que ha estado quebrada por los grupos de élite que nos han estado gobernando, bla, 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 un discurso muy parecido. Yo no estoy diciendo tampoco, por supuesto, que estos candidatos sean, ¿verdad? Sería muy exagerado decir que Figueres o Rolando Araya y son como como Hitler o como Mussolini, por supuesto que no, pero pero sí, sí es cierto que en épocas de crisis económica y social y especialmente después de pandemias, es muy común que los políticos traten de ganar con eso. Es muy normal. Si funciona o no, es muy difícil de saber porque lamentablemente o o o tal vez no lamentablemente, pero bien que mal, en Costa Rica, la las campañas se han vuelto imprevisibles. Recordemos la última campaña que sucede, por ejemplo, el huracán Otto y el gobierno tiene la popularidad altísima y me acuerdo que creo que Huelme Ramos o no sé, los precandidatos, este, porque ahora vos decías que todos los candidatos están contra el gobierno, todos los 27, hasta Huelme Ramos, Huelme Ramos es crítico del gobierno, es decir, hasta el oficialista está en eso, pero me acuerdo que cuando estaba lo de Huelme Ramos tiene una popularidad altísima, el candidato al PAC salía, que todavía no se había definido, porque no había pasado la convención, salía muy alto. Después se viene lo del cementazo, baja, después se viene lo del lo de la corte iberoamericana y sube. Es decir, no sabemos qué puede pasar, si esto le sirva o no, no lo sabemos porque la campaña está apenas iniciando, tiene un mes, en el 6 de octubre, todavía pueden pasar muchas cosas. Bueno, te 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 comento, para redondear lo que acabas de decir, el 4% fue el CIEP hace tres meses que lo dijo, que puso el candidato del PAC. El 4% le le daban al candidato del PAC hace tres meses, en agosto, el CIEP, en la que acaba de salir, con el nombre de Huelme Ramos, está en el 2%. Es decir, eso implicaría, según el dato, que el don Huelme Ramos bajó un 2%. Sin embargo, esto está dentro del margen de error, ¿verdad? Sabemos que es un 3% de margen de error, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, decir, Huelme Ramos podría estar más bajo que el 2% o hasta el 5%. Entonces es muy difícil. Y yo quisiera, para cerrar el programa de hoy, Daniel, porque coincido, ¿verdad? Hasta el mismo candidato al gobierno, este, se ha mostrado opuesto al gobierno. La diferencia es que yo sí le he escuchado a Don Huelme, que en algunas cosas ha hablado muy bien del gobierno. E incluso, hasta el mismo Figueres, le he escuchado de que él va a ser continuismo de muchas cosas del gobierno. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante, porque la pregunta que tal vez nos viene ahorita, en este momento, es, si conviene a los candidatos también, porque yo no, yo voy haciendo ese análisis estratégico. Yo creo que el tema de pandemia, sí, bueno, puede ser voláctil, puede ser variable, puede ser que, que en diciembre entramos otra vez a, a una ola, en enero, han perdido las elecciones, y hay cosas que cambian. Pero a mí me parece que ya el tema de pandemia está empachando a la gente. La gente no quiere eso. Lo que la gente quiere es soluciones de reactivación económica. El tema fundamental que viene es el tema económico, y eso es lo que, lo, lo que debería para los candidatos. Y en la crítica al gobierno, ¿para qué? ¿Verdad? Es decir, si, si, si Wélmer Ramos está en el ligado, bastantes cosas del gobierno, atacar a Wélmer Ramos por ser del Partido de Acción Ciudadana, lo que puede hacer más bien es reforzar al Partido de Acción Ciudadana en un solo grupo a favor de Wélmer Ramos. Pero hay otro dato interesante, ¿Verdad? Con lo del CIEP. Y esto es una cosa que a mí me parece fascinante, y siempre que sale una encuesta de CIEP, la comento. Porque la, no, no analizamos esto, Daniel, la otra vez vos y yo tuvimos una, un debate, una disputa, ¿Verdad? De pesos pesados. Oscar de la olla contra no sé quién. Que la gané yo claramente. Sí, sí, te lo voy a explicar de nuevo para que salga de ese engaño, compañero. Mira, la cuesta del CIEP, la cuesta del CIEP, dice que fundamentalmente del cien por ciento de la muestra, es que esto es bien, bien interesante. Vamos a ver, es que no tengo el dato, pero es un sesenta y tres, así que aquí está. Del cien por ciento de la muestra, hay un sesenta y tres por ciento que no va a votar o que no está seguro de votar, es decir, que probablemente no vote. En este momento, la intención de voto, en este momento, lo que sobra de ese sesenta y tres por ciento, ¿Cuánto es? No, perdón, al revés, al revés, el treinta y siete por ciento dice que no va a votar del todo, que no está interesado a votar, y el sesenta y tres, sí, de ese sesenta y tres por ciento, hay cincuenta y tres por ciento de indecisos, en la anterior, en esta, son menos indecisos, son cuarenta y ocho, cinco por ciento, menos de indecisos, es decir, en tres meses, en tres meses, compañero Daniel y quienes nos escuchan, en tres meses, solo de, de, digamos, de cada cien personas entrevistadas, solo cinco se inclinaron por un candidato. Es decir, variaron. Ok, de ese, de ese cuarenta y ocho por ciento de indecisos, nos queda un cincuenta y dos por ciento de gente decidida. Ya sabemos que la mayoría de gente, ¿Verdad? Es, eh, tiene, es, el cuarenta y ocho por ciento son indecisos, y después sigue Figueres con un diecinueve por ciento. Figueres subió un dos por ciento, del diecisiete al diecinueve. Después sigue, eh, Linés Saborío, ¿Verdad? Que siempre ha estado ahí como, como en segundo lugar dentro de la encuesta del CIEP. Tengámoslo bien claro. En el caso de, de, este, si me perdí, me perdí los datos, no me acuerdo el dato, aquí está, el de Lineda está, subió de un seis a ocho, dos por ciento también. Llevamos cuatro, ¿Verdad? Los cinco que se inclinaron, podríamos decir que ahí llevamos cuatro. Fabricio Alvarado pasó de un cuatro a un cinco. Digamos que Fabricio ganó uno. Pues si María Villalta pasó de un dos a un cuatro, ganó un dos, pero, pero, y Chávez pasó de un dos a un tres, ganó un uno. Llevas la cuenta. Vamos como por nueve, pero Wilmer Ramos perdió dos. Y hay otro por ahí que estoy, bueno, que otros que perdieron uno, dos, y ahí por ahí va la cosa, más o menos. Pero hay un cinco, que es el cinco que, que ahora sí. ¿Varió en algo esto? Nada. Nada. Es decir, estamos en noviembre, a puertas de de diciembre ya, y y en realidad aquí, si las elecciones fueran hoy, evidentemente el candidato ganador sería Figueres. O sea, Figueres le sirve el ascensionismo, y le sirve indudablemente que los indecisos no se decidan. Porque es el único. Pero va a haber un momento entre diciembre y enero que un montón de gente se va a tener que decantar. un 48 por ciento. Daniel, ¿cómo reparte usted ese 48 por ciento entre Lina Saborío, Fabricio, pues tal vez Rodrigo Chávez, Wilmer Ramos, María Villalta, que son los que están ahí peleando. Rolando Araya está como un dos, un tres también. Si usted lo reparte por completo, ya este, se distribuyen entre todos y evidentemente Figueres sale triunfando. Pero si hay, hay un solo candidato emergente, uno o dos, que sean emergentes, que empiecen a crecer, se lo lleva el carajo a Figueres. Porque con dos candidatos que sean, Figueres queda de tercero. Yo no voy a jugar de pitonizo, pero yo siento que Rodrigo Chávez tiene muchísimas posibilidades de ser ese candidato emergente en estas elecciones, como lo fue Carlos Alvarado, como lo fue Luis Guillermo Solís en las elecciones antiguas. Aunque no tenga más que una propuesta 24 páginas, aunque sea muy cuestionado por el tema del acoso sexual. Pero es un tipo que tiene, está poniendo puntos sobre las ideas, que está generando en la población, en los que, en quienes han entrado en contacto con el mensaje de este señor, está generando así como, eso me parece valiente, eso me parece que debe hacerse. Ahora, volvemos al tema. ¿Es viable lo que don Rodrigo propone? Bueno, ya lo veremos. A Rodrigo ya lo hemos invitado dos o tres veces, incluso por intermedio de otras personas a este programa, para que nos explique esos y otras situaciones que tienen que ver con su propuesta y con él. pero el señor no nos ha enviado respuesta. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo interesante de esto, Daniel, insisto, es que finalmente todos los noviembres previos a las elecciones siempre tenemos un 70 por ciento de abstenciones de gente que no, que no dice que no va a votar o que todavía no está, que no está decidida. Andamos por ese mismo 70 por ciento. Las elecciones, sí, y esto me trae a mí la conclusión siguiente, y es que el candidato que venga, o los candidatos y candidatas que vengan a proponer reactivación económica, a proponer soluciones, a decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer, y no seguir con la cantaleta y la retórica, de seguir atacando al gobierno, de seguir con el tema antivacunas, el tema antipandemia, de la libertad, de la restricción vehicular, de etcétera, etcétera, sino que el candidato venga y diga, a ver, yo voy a solucionar esto de esta manera y decir cómo. Ese candidato, porque Carlos Alvarado fue el más cercano a eso en las elecciones anteriores, y Luis Guillermo Solís fue el más cercano a eso también en las anteriores. Esos son los candidatos que pueden ser emergentes, los candidatos que entiendan que su retórica, que su discurso, definitivamente no sea la misma retórica tradicional que empacha a la gente, sino el que viene y sugiere, perdón, más que sugiere, y propone cosas definitivamente diferentes. Daniel. Bueno, lo que podemos decir es que tenemos programa para el rato, porque si hay segunda ronda, no se va a terminar el programa por ahí de febrero, sino que se extiende abril y después un par de programas para analizar los resultados. Indudablemente, indudablemente, y además hay que ver las encuestas que vengan en diciembre, cuando ya más gente se anime. Yo creo que la segunda mitad de diciembre puede ser que vengan. El CIEF, no creo, el CIEF posiblemente presenta encuestas dos o tres semanas antes de las elecciones, porque el CIEF normalmente dura cada tres meses. Entonces vamos a tener un espacio entre noviembre, diciembre y enero, donde vendrán otras encuestas, este, con diferentes metodologías y con diferentes resultados, y ahí se va a enrarecer un poco. Todo porque yo siento que, digamos, las metodologías son distintas. Por ejemplo, una encuesta que yo también le tengo mucha credibilidad es la encuesta de enfoques, de opinión, y esta encuesta es muy distinta, ¿verdad? No parte con el asunto de si van a votar o no van a votar, o si están completamente seguros o no y todo eso. Pero bueno, lo veremos entonces. No sé si quieres agregar algo, si no ya concluimos. No, 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 en absoluto. Me parece que estoy de acuerdo con, con tu, con tu apreciación. Todavía falta ver quién va a retomar ahí esos, en la recta final. Claro, ¿te diste cuenta? ¿Qué? ¿Te diste cuenta? Te dije que te lo iba a demostrar de que la habías perdido la vez pasada, que la acabo de ganar. No, 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 estoy equivocado igual, pero, pero hay que ver la recta final quién, quién, es que digamos, ¿no? Es muy fácil decir, sí, sí, Figueres tiene muy poco apoyo, pero entonces también es autoengañarse, en realidad, si va a la cabeza. Sí, pero Figueres tiene un techo del setenta y dos por ciento, Daniel. Va a la cabeza porque la gran mayoría. No, claro, o sea la misma discusión, pero ese setenta y dos por ciento, la única forma en que alguien le gane a Figueres es que se distribuye en forma que de esa, de ese total ninguno se le pase a él. Dos o tres. Va a la cabeza, va a la cabeza. Dos o tres, que crezcan. Dos todavía mejor. Crecen dos y dejan de Figueres en tercer lugar. Así sucedió, recuérdense de mí, así le sucedió a Márez de Santi. Ese techo histórico de liberación nacional, si no lo miden, si no lo valoran y siguen hablando de pandemia y siguen con una campaña equivocada, no va a crecer. Nos seguimos hablando luego, gente, a todos ustedes, que estén muy bien, que la estén pasando muy bien, muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros, comentar, recuerden, en el grupo de WhatsApp, ahí hay espacio, ¿verdad? Este, para ingresar y para que ustedes comenten sobre lo que hoy hemos conversado en este programa de cultura electoral veintidós, ya vamos hacia la división treinta, creo que faltan como dos para la división treinta y eso, pues, desde que empezó el proceso electoral hemos venido conversando sobre esos temas, hemos entrevistado a precandidatos primero, después a candidatos, ahí estamos haciendo gestiones para entrevistar a los candidatos en los próximos tres meses de campaña, y algunos temas e invitados especiales que espero tener también, que no me han confirmado, la gente anda como muy ocupada, pero yo tengo la idea de que sí vamos a poder hacer programas interesantes al respecto. Que esté muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.